Si mismo es nieto de chancleto y tampón boso, ya te vi por ahí. Ve, Juan Embuste ya está listo. Pero mucha gente se pregunta cómo va a llegar Unabi a cantar con Juan Embuste. Si Juan Embuste dice más mentira. Ay, mamá mía, pero Unabi no se deja ni de la patroncita. Así que suene la guitarra. Buenas noches, gente. Les saluda Unabi desde aquí de mi rancho. Que le voy a regalar a la gente del resto uno versus. Y a darle una majada a ese mentado, Juan Embuste. Empieza usted. Ray, que yo remiendo. Remiendo. Tienes que remerar de todos esos dientes feos que tenés en el gacho del diablo, ¿viste? Moriqueto, lo que soy tú, ah. Eh, guitarra, por favor, toqueme la guitarra. Tienes que remerar de todos esos dientes feos que tenés en el gacho del diablo, ¿viste? Tienes que remerar de todos esos dientes feos que tenés en el gacho del diablo. ¿Viste? Mucha plata, ¿viste? Para que respetéis. Yo soy Moragrilla y tengo 30 mil puercos. Dale tú para ver. Me dieron menos porque a mí me dieron 10 mil más que vos. Suena guitarra con sentimiento. ¿Qué viene? Viste, 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 te lo dije. Tan nervioso, tan nervioso. Ay, tiene miedo. Ahí le apagaron la pantalla, ve la. Ahí está, ve la caída, ¿viste? Eh, tiene miedo, tiene miedo, ¿ah? Tiene miedo, ¿a qué dice la gente? Me dieron menos porque a mí me dieron 10 mil más que vos. Ay, lo repitió. Suena guitarra con sentimiento. ¿Qué viene? Dicenlo más y sentona. Vos de un manito de ocu. Pero sin embargo tú chillas más que mi patrona. Y mi patrona, hablo feo. Esa es que sí canta, hablo. Bajo, ¿escuchá, viste? Hablo falto de los demonios, ¿viste? Tócalo, toque, 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 toque. Ay, vive la música, Gotti. Me gané y le enseñé a Juárez. A Milio, el de los rabanes. Y al mismísimo Pavarotti. Ay, oíste, porque yo sí sé, oíste. Bajo, ¿qué me decís ahora? Para venir que... Ay, voy a salir huyendo nuevo. Voy a salir huyendo nuevo. Dale pa' ver, dale pa' ver, pues. Ay, la patrona. Bueno, lo sacaste de la tumba porque se cita bien muerto. A palea guitarra, carajo. Yo como Escobar el capo, en mi rancho estoy bien nice. Y acá me tomo un estrell, mi chirrisco y mi guarapo. No, 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 no. ¿Usted cree que el nombre me está ganando a mí? Por favor, por favor. Vente conmigo, eh, por, eh, eh. Gárense la plata, ve. Va a perder, ah. Vente conmigo, morena, que yo sí te quiero a ti. Vente conmigo, mi vida, y vos le gris eres pa' mí. Aquí hay rima improvisada, hay mujeres, hay ambiente. Y sabes que a toda esta gente yo les pagué la entrada. Porque yo les tengo plata, ¿oíste? A todos les pagué la entrada, eh. Eh, plata, mira, eh, eh. Es que vos te vayas a meter a político, que estáis pagando de todo. Soquete, eh. Tire cuerda, carajo. Dale. Del reto de trovadores, sin que su nombre se manche. Te despido, Navi Sánchez, el papá de los cantores. Y de las trovadoras, el papacito. ¿Qué sales de esta noche? Juan Embuste. ¿Qué va, compa? Le voy a decir la verdad. Yo creo que aquí el que ganó fue Unabi. Unabi cantó vernacularmente. Usted estaba ahí medio balbuceando. No, 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 no. Oí, oí. No, no. Oí lo que estás diciendo. No, no, no. Usted va. ¿Qué va? Mire, vamos a ver qué opina la gente. Decí la verdad. ¿Qué opina la gente? Ganó Unabi o no ganó Unabi? A ver qué opina la gente. Mire, vamos a ver. ¿Qué opina? Oye. Oye, ganó Juan Embuste. Yo no creo. A ver qué dice la gente. Usnavi, Usnavi. ¿Te diste cuenta? ¿Quién dice que ganó? Oye, Juan Embuste. La verdad, la verdad. Esperate, ¿quién ganó? Yo. ¿Quién ganó? Dice usted. ¿Quién ganó? Juan Embuste. Usnavi. No los quiero. No, 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 no. Aguántame. Venga, Juan Embuste. No te vayas. No me toque. No me toque. Venga, este pega demasiado de mentira, compa. Este pega demasiado de mentira. Bueno, ustedes lo pueden ver mañana en Eche Parma y después van a ver a Usnavi en la cáncer. ¡Gracias! 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 Gracias.